Champions League, porque mañana tenemos los primeros partidos de la Champions, porque mañana tenemos probablemente uno de los partidos más parejos de toda la temporada y vamos a ver cuáles son esos partidos. Primero para recordar, bueno el Arsenal juega contra el Bayern Múnich, un partido que va a estar parejísimo, un partido que va a estar durísimo y lo único que no me gustó es que el Arsenal y el Bayern Múnich van a jugar a la misma hora que un Real Madrid contra el Manchester City. Pero de verdad, no sé a quién demonios se le ocurrió hacer esto, no sé a quién se le ocurrió ponerlo a la misma hora, pero bueno vamos a tener que disfrutar los dos partidos a la vez dos pantallas a ver cómo le hacemos o a ver dos celulares o ver cómo lo hacemos, pero hay que ver los dos partidos porque van a estar buenísimos. Luego el miércoles juega el PSG contra el Barça, el Barça va a ganar el partido, de verdad que lo siento, de verdad que lo espero, que el Barça pueda ganar esta Champions y para eso necesitamos pasar por encima del PSG. Y luego por último seguramente sea el partido más flojo, a lo mejor no tiene tanta expectativa este partido, pero si el Atlético quiere pasar a las semis, tiene que ganar el partido del sábado. Pero bueno, primero vamos a empezar a analizar este Arsenal contra el Bayern Múnich, que va a ser un partido, uff, va a ser un partido durísimo, eh. De verdad lo creo que este partido que juegan mañana a las dos de la tarde, por lo menos a la hora del centro, va a ser un partido durísimo. Arsenal contra el Bayern Múnich. El Arsenal, bueno y a ver, yo entiendo que hay mucha gente que piense, bueno el Bayern Múnich no viene bien, el Bayern Múnich ni siquiera va a ganar su liga, entonces se ve complicado que pueda meter las manos el Bayern Múnich. Pero quiero que tengan mucho cuidado, eh. Este Bayern Múnich, en la Champions, digo en su liga a lo mejor no le está haciendo tan bien, pero luego suele pasar que en las ligas no estás sirviendo tan bien o no le estás haciendo tan bien, y luego la Champions la volteas a ver como una gran oportunidad para poder salvar tu temporada. Entonces este Bayern Múnich, por más que no le esté yendo bien en la Bundesliga, creo que va a ser muy complicado y le va a poner las cosas complicadísimas a un Arsenal que está peleando por su liga, que está peleando por la Premier League, que va en primero a día de hoy, entonces obviamente que el Arsenal va a tener que hacer muchísimas cosas para poder sacar un buen resultado. El Bayern tiene muy buenos jugadores y al final veremos quién acaba ganando este partido. Pero bueno, el favorito según Google es el Arsenal, 55% para el Arsenal, 24% empate y solamente 21% victoria del Bayern Múnich. Como les digo, esto es del partido de ida y yo lo tengo muy claro, si el Arsenal quiere ganarle al Bayern Múnich, si quiere eliminar al Bayern Múnich, tiene que ganar mañana, tiene que ganar mañana, no le queda de otra. Arteta no puede, es prácticamente imposible ir a ganar a Alemania, me estoy confundiendo entre Inglaterra, Alemania y España, me estoy volviendo loco, pero es muy complicado ir a ganarle a Alemania, ir a ganar a Alemania. Inclusive la temporada pasada, el Manchester City, teniendo una victoria a favor 3-0, pero ni siquiera ellos, que son el mejor equipo del mundo probablemente, pudieron ir a ganar a Alemania. Entonces el Arsenal, si realmente quiere tener esperanzas para poder pasar a la Champions League, a las semifinales, tiene que ganar mañana, tiene que ganar en Londres, tienen que hacerse fuertes. Todo el mundo espera que el Arsenal le vaya muy bien, el Arsenal esta temporada. Llevan ya muchos años haciendo las cosas muy bien. Arteta y la gran inversión que está haciendo el Arsenal, creo que por fin vemos un Arsenal competitivo. Pero después de Wenger, la verdad es que le costó al Arsenal volver a ser competitivo. Siempre había la broma, ¿no? No, el Arsenal siempre queda en cuarto, siempre queda en cuarto. Pero luego de repente hubo un momento cuando se fue Wenger que ya ni siquiera en cuarto quedaban. Eran como el Manchester City, como el Chelsea, que de repente estaba en el noveno, en décimo, en séptimo. Pero bueno, parece que con la llegada de Arteta le dio estructura al equipo y poco a poco los ha podido levantando, levantando, levantando. Y ahorita ya están en los primeros lugares en la Premier League y en el cuarto de final de la Champions League. Pero si quieren seguir aspirando y si quieren seguir peleando, tienen que ganar mañana. Es que es importantísimo. Y al final, mi pronóstico de este partido es que sí, definitivamente creo que lo gane el Arsenal. Pero creo que va a ser un partido apretado y creo que el Arsenal lo va a ganar apenas 2-1 y todo el partido va a estar abierto en Alemania. Luego tenemos que analizar otro partido, que este Real Madrid-Manchester City es probablemente uno de los mejores partidos, sino que el mejor partido de toda la Champions League. Porque tanto Real Madrid como el Manchester City llegan muy bien, llegan en muy buen momento. Es verdad que a lo mejor por carga de partidos el Manchester City va a llegar mucho más cansado porque vienen, bueno, están todos los equipos de la Liga Española. El Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid no jugaron el fin de semana pasado. Entonces pueden estar mucho más felices, van a poder estar más tranquilos. Y a Luis Enrique cuando le preguntaron esto, dijeron, bueno, a mí me da exactamente igual. Él no le daba tanta importancia. Yo sí creo que si llegas más frescos te conviene más. Al final tienes menos posibilidad de que tus jugadores se lesionen. Entonces creo que sí es mejor llegar fresco a este tipo de partidos. Y a lo mejor ahí el Madrid puede sacar una pequeña ventaja. Pero vean, el partido está cerradísimo. 35% de probabilidad de que lo gane el Real Madrid. 27% que sea en empate. Y 38% que lo gane el Manchester City. Entonces, inclusive jugando en el Bernabéu, el Manchester City tiene y es favorito. Pero es porque es el mejor equipo de todos. Es el mejor equipo del mundo y por eso es favorito el Manchester City. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Real Madrid? Bueno, pues así como el Arsenal, tienen que sacar un buen resultado. Si no se le va a ir la vida. Si no va a ser muy complicado, para mí tiene que hacer lo mismo el Madrid. Si quieren seguir Dios en esta eliminatoria, si quieren ganarle esta eliminatoria al Manchester City, tienen que ganar mañana. Para mí y para el Madrid, yo espero que el Manchester City, espero que Pep Guardiola pueda hacer lo suyo. Pero para mí, si el Real Madrid no gana mañana, es que va a ser muy, muy, pero que muy complicado que puedan ganar el Manchester City. Veremos al final qué acaba pasando. Ojalá que el árbitro no tenga que ver o no tenga muchos problemas. Y ojalá que el Manchester City pueda ganar el partido. Y ojalá que el partido no vaya a ver algunas de estas polémicas que por lo general suelen ir a favor del Real Madrid. Y digo en general, pero la realidad es que todas siempre son a favor del Real Madrid. Entonces, veremos qué acaba pasando. Pero a mí este partido me pone muy nervioso. Aunque confío que el equipo de Pep Guardiola de Manchester City va a poder ganar el partido. Confío que el equipo de Pep va a eliminar al Real Madrid para que nosotros los culés nos quedemos tranquilos, para que nosotros los culés nos quedemos festejando. Y para que nosotros los culés podamos decir, ¿sabes qué? Qué tranquilidad, qué bueno que está ganando el Manchester City. Para mañana mi pronóstico... A ver, yo creo que va a pasar el Manchester City, pero mañana lo veo complicado. Mañana veo un partido muy parejo entre los dos. Veo un empate con goles. Veo un 1-1. Pero creo que va a ser un partido muy parejo. En general, los dos equipos... Bueno, veremos las bajas. Creo que tenía el Manchester City. El portero Enderson no sabíamos si iba a llegar. También Walker. Parecía que tenía alguna molestia y que veía muy complicado para llegar. Aunque en rueda de prensa Pep agarró y dijo, ¿sabes qué? Es Walker y nunca puedes darlo por perdido. Entonces, bueno, veremos qué tal llega el Manchester City con todo el tema de lesiones. Veremos qué tal llega el Manchester City con todos los partidos que ha jugado. Y al final creo que va a ser un partido muy parejo. Las alineaciones, yo creo que van a sacar algo muy parecido de lo que sacaron en sus últimos partidos en Champions League. Que ahorita vamos a sacarlo. A ver, le quiero ver para ver exactamente cómo quedó o cuál fue la alineación que usó el Manchester City en su último partido de la Champions. Foden viene muy bien. Entonces, seguramente es una de las herramientas más importantes para el Manchester City y Pep Guardiola. Foden, Kevin De Bruyne también está haciéndolo muy bien en esa posición atrás de Haaland y dándole muchísimos balones a Haaland. Creo que se siente muy bien y muy cómodo en esa posición. Jack Grealish, veremos qué acaba pasando. Veremos si juega él porque estaba teniendo muchas dudas. Bernardo Silva jugó en esa posición de un poco más de interior. Bernardo Silva, que ya sabemos que es un jugador clave para el Manchester City. Rodri también es muy importante y seguramente vaya a jugar. ¿A qué? No me acuerdo si se lesionó. Eso es mi única duda. No sé si está para jugar ese partido. Pero bueno, Rubén Díaz, John Stones. La verdad es que el Manchester City es un equipazo y ojalá que puedan hacerle cosquillas al Real Madrid. Y ojalá con este equipazo que tiene el Manchester City puedan pasar por encima del Real Madrid. Porque ya sabemos que a este Real Madrid solamente lo puede eliminar Pep Guardiola. Porque yo les voy a ser honesto. Yo soy de los que piensa que el Barça pueda llegar a la final. Pero yo no quiero ver al Real Madrid en una hipotética final. Porque la verdad es que creo que el estrés creo que no lo podría aguantar. Hay mucha gente que dice no, sí que no lo eche, que no lo eche. En el Barça por lo general le puede ganar al Real Madrid. Y yo no porque le tenga miedo al Real Madrid. Pero es que imagínense esa ansiedad, ese nervio que va a mostrar con todos los culés. La verdad es que yo espero que el Manchester City elimina al Real Madrid y luego nosotros pelear. Ya sea contra un Arsenal, contra un Manchester City o contra el que sea. Pero el Real Madrid la verdad es que me daría una ansiedad horrible. Entonces ojalá que no. Y ojalá que el Manchester City lo pueda llegar a eliminar. Luego vámonos a las otras eliminatorias. Vámonos contra... Vámonos en ese... El PSG-Barça, ahorita lo vamos a estar platicando. Pero quiero irme al partido del Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund. Y es que el PSG contra el Barça quiero darle y quiero analizarlo mucho más profundo. Por eso lo voy a dejar hasta el final. Pero bueno, Atlético-Madrid contra el Borussia Dortmund. El Atlético es un gran equipo. Pero también, así como todos los locales esta temporada o esta jornada, creo que los tres locales, si quieren tener alguna esperanza para poder pasar y para poder estar en la siguiente ronda de la Champions League, es que los tres tienen que ganar. Yo no veo si ninguno de los tres locales gana o el local que no acabe de ganar, para mí va a estar eliminado. Porque yo no veo a un Real Madrid yendo a la Etihad a ganar. Yo no veo a un Atlético de Madrid yendo al Borussia Dortmund a ganar. Y tampoco veo a un Arsenal yendo a Alemania a ganar. Entonces, para mí los partidos de ida de estos equipos van a ser muy importantes. Si los locales quieren ganar el partido y quieren estar en las semifinales, tienen que ganar sus partidos de ida. A lo mejor, oye, el empate, el Real Madrid a lo mejor es el que más le podría pelear al Manchester City en Etihad. Pero es que vamos a ver a todos los partidos de, por ejemplo, el Real Madrid contra el Manchester City, cada vez que se enfrentan de local o por el que cierra, suele tener ventaja y suele ganar las eliminatorias. Creo que se han enfrentado tres veces en los últimos años, el Manchester City y el Real Madrid. Dos veces ha pasado el Manchester City y una vez solamente el Real Madrid. Pero ¿saben qué tienen en común las tres? Que al final, en las tres, el que cerró fue el que acabó pasando. Por eso yo creo que va a ser muy importante lo que pueda hacer el Manchester City o más bien estos tres locales. El Atlético de Madrid, yo creo, y hay mucha gente que dice, no, el Borussia Dortmund, que pasa algo muy parecido con lo que le está pasando al Bayern Múnich. No, pero estos tipos no juegan a nada, estos tipos no traen, estos tipos ya está, van a hacer otras cosas, no van a poder pelear bien porque en su liga no le está yendo tan bien. Creo que el Borussia Dortmund también va como cuarto o en quinto. Pero ojito, el Borussia Dortmund en su grupo que estaba el Newcastle, el Milan y el PSG, ellos quedaron en primero. Entonces, mucho ojito con este Borussia Dortmund que hay mucha gente que lo sobrevalora, digo, que no lo valora lo suficiente, hay mucha gente que dice, no, el Atlético va a pasar muerto de la risa. Pero ojito con este Borussia Dortmund que ya fueron a casa del PSG y ya le empataron en cancha del Parque de los Príncipes. Y ya le ganaron en casa al PSG. Entonces, mucho cuidado el Atlético de Madrid donde se llegue a confiar que aparte estaba leyendo que Memphis Depay no va a llegar a ese partido. Ojito, ojito donde se llegue a confiar el Atlético de Madrid porque van a quedar eliminados y creo que les va a costar muchísimo.